El Consejero de Empleo del Cabildo Gran Canaria, Matías Campos, ha mantenido una reunión con los concejales del área de todos los municipios de Gran Canaria, con la finalidad de hacerles conocer la política activa de empleo desde la institución insular e informarles de la línea de trabajo para el año 2013 con los presupuestos y la disponibilidad existente. Asimismo, les informó la posibilidad que desde los municipios puedan participar en las contrataciones que se están llevando a cabo desde el Cabildo con contratos en prácticas en diferentes empresas. Nos reunimos hoy con los concejales de todos los municipios de Gran Canaria con el objeto de hacerles partícipes la política activa de empleo que estamos llevando desde el Cabildo y informarles también sobre cómo va a ser la línea de trabajo para el año 2013 con los presupuestos y con la disponibilidad que tenemos en este momento. También queremos presentarle a los concejales la posibilidad de que desde el municipio puedan participar en las contrataciones que estamos llevando a cabo en el Cabildo en contratos de prácticas para empresas que entran dentro de este proyecto, incluyendo los currículos a los puestos que han sido demandados por parte de las empresas, incluyéndolos en la aplicación informática que les vamos a explicar hoy. Se trata de esto de implicar a todos los municipios, a toda la isla en una política de empleo integral para Gran Canaria, donde se ve y sabremos las especificidades de cada uno de los municipios, pero siempre desde la visión de una política de gobierno insular. Esa es la idea de este gobierno de Mercabildo y es la que desde empleo vamos a potenciar con estas medidas. Gracias.